Ingeniería mecatrónica. El mundo de la tecnología crece cada día. Sé parte de él. El ingeniero mecatrónico integra la ingeniería mecánica con electrónica y el control inteligente por computador para la manufactura de productos y procesos industriales. Si tienes interés por la electrónica, gusto por la experimentación, creación de nuevas maquinarias y facilidad para dar soluciones prácticas, estudia Ingeniería mecatrónica en la Universidad Nacional de Piura. Examen de admisión 20 de diciembre.